No, el programa, mire, ese es el tipo de cosas, Ardulfo, que uno no entiende que sucede. Es decir, la fiscalía, por lo menos la de Mario Iguaran, que fue la que yo viví, fue una fiscalía bastante selectiva, y entiendo que ha sido una constante a lo largo de todo el transcurrir de la fiscalía. Ahora, yo digo, denuncio, hay un fraude, las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó, lo corroboraron la corte y la propia fiscalía, hubo personas condenadas por eso, ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó, es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó, ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. ¿Y es un programa de CD-ROM, un programa...? Es un programa de computadores, se mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con tres departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso es que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces, los jurados toman y suplantan al elector. Es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner cuantos votos, tantos votos necesite. Algo muy peligroso, sobre todo en épocas de vísperas de referendo, ¿no? Que el fraude electoral continúe vivo. ¿Y usted dónde dejó ese programa? No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que a mí me tocó pasar y el CCD quizá de dónde quedaría. ¿O sea, hay varias copias de ese? No, muchísimas, muchísimas. Mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede volver a usar? Sí, claro. Siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección. Es decir, que la persona va con la cédula, le llenan. La registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude. El E11, E14, E16, los mismos. Entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entorno. ¿Y desde cualquier computador? Sí, claro. Eso no requiere mayor... Eso no tiene mayores exigencias para hacerlo. O sea, lo que se requiere es tiempo porque imprimir cada mesa de votación, por lo menos en el caso de nosotros, para tres departamentos, se creó un grupo especial que lo creó alias Sonia, que está, creo que detenida, que allá en San Ángel se pasaron como un mes, mes y medio imprimiendo, imprimiendo, hasta que imprimieron todas las mesas. Pero entonces eso se da la posibilidad de que quede una que manda la registraduría y una de las que hacen fraudulenta. Que manda... De los formularios que manda... Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes. En aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula, la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena. Pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. ¿Algo más que quiera agregar, que le quede faltando? Pues, no, pedirle a las autoridades, a la Corte Suprema, pues que continúe en su labor investigativa, que ha dado resultado a la opinión pública colombiana que rodea a la Corte y que la apoye, y la Fiscalía, pues que avance sus investigaciones, pues pienso que... Yo siempre he pensado que el doctor Mario Iguarán no era garantía para esa investigación de la parapolítica. O sea, Arnulfo, Mario Iguarán, me lo corroboró el mismo Don Berna. Mario Iguarán era un tipo muy cercano a jefes del bloque central Bolívar, específicamente Julián Bolívar y creo que Macaco. Don Berna a mí me dijo, ellos son, o sea, muy cercanos ya. Mire, Don Berna llegaba al extremo a decirme, es que Mario Iguarán debió declararse impedido para aplicar la ley de justicia y paz. Así sería el nivel de acercamiento. Y me contaba que en el año 2005, el doctor Iguarán cumple poco antes de agosto, cuando tomó posesión. En el año 2005, su fiesta cumpleaños, creo que se le habían hecho en la casa de uno de esos jefes, una casa que tenía en Cartagena, de Julián Bolívar creo que era. Pero era cercano ya. El doctor Iguarán... Yo siempre he pensado que la parapolítica avanzó a pesar del doctor Mario Iguarán. Mire, Ardulfo, usted vaya a Venezuela y averigüe. Yo sé de muy buena fuente. El doctor Iguarán, cuando estalla el escándalo, que se conocen las acusaciones mías, el doctor Iguarán va a Venezuela y creo que habla con funcionarios de la Fiscalía Venezolana, que en aquel entonces contemplaban la posibilidad de proferir una orden de captura contra Jorge Noguera por el tema de la conspiración de la que había participado. Y el doctor Iguarán fue a negociar para que no le profirieran orden de captura a Jorge Noguera. Ese personaje fue el mismo que luego, casi que obligado, tuvo que adelantar la investigación, con todos los vicios que se han presentado en la investigación de Jorge Noguera. He contado muchas veces como el propio doctor Jesús Marín me dice a mí que él no puede firmar la medida de aseguramiento y termina firmándola. Es decir, fue un error exprofeso. Yo no culpo al doctor Marín. Supongo que él cumple órdenes de su jefe como las cumplía yo en mi momento. Listo pues. Bueno, Ardulfo, muchas gracias. Ardulfo, muchas gracias.